Chicos, oficialmente podemos confirmar que han llegado, bueno, que cojones que han llegado, que hace tiempo que están entre nosotros y que a día de hoy os puedo asegurar que están tan integrados que para nosotros es imposible detectarlos. Efectivamente, estoy hablando de los bots, de los robots, de los jugadores que no son jugadores, sino que es la máquina con un nombre random jugando dentro de las partidas de Fortnite, diréis, Magic, no te creo, no me crees, no me creas, no me creas, pero mira este clip de un bot de la Season 8. Atención a los 90s que hacía este bot en la Season 8, en la temporada número 8. Es decir, si en la temporada número 8 estaba haciendo esto, ¿qué estará haciendo un bot en la temporada casi 11 y estamos a punto de entrar? Bueno, yo sinceramente, bueno, me voy de aquí, ya nos vamos viendo. Es una locura porque si lo piensas es casi 100% seguro de que están integrados, además si tienes en cuenta la filosofía que está llevando a cabo últimamente Fortnite, que es de ayudar más bien a la gente que no tiene un nivel muy alto, porque, bueno, si no, no habrían metido robots que matan a todo el mundo, si no, no habrían metido tal, si no, no habrían quitado más de una vez los materiales por kill y demás, tampoco habrían quitado, ¿sabéis? Cosas que premian al jugador bueno y castigan al que no es tan bueno. Pero al fin y al cabo es un negocio y tener en cuenta que la gran mayoría de jugadores son jugadores que no están todo el día jugando. Con lo cual, sí, Fortnite es así, ya lo hemos visto mil veces, con lo cual eso no es ningún tipo de tema del que discutir y tal, ya se ha hablado mil veces, con lo cual sabemos 100% que hay bots. Lo gracioso es encontrarlos en la partida. Atención a este jugador, el nombre ya para empezar lo dice bastante todo, pero creo y estoy prácticamente seguro de que este jugador era un robot, un bot, un jugador de estos de la máquina, lo vais a ver, ¿eh? Atención, porque estábamos flipando yo y Minion jugando este nuevo modo de Zone Wars, que lo vais a ver en el vídeo de hoy entero, porque está muy top y nos permite jugar partidas muy, muy, muy fluidas, así que espero que os guste mucho, he dicho, esto es mucho más que a él. Dentro vídeo, 30.000 likes, porque somos capaces de... y ya me encanta como lo tengo tan integrado en la mente que lo digo en la intro, plan 30.000 likes, que como que 30.000 likes es un normal. Vamos a ver si podemos llegar a 30.000, madre mía, ¿eh? Es que tan vago eres, tío, hemos ya reducido el, vamos a ver si podemos llegar, chicos, porque creo que somos... no, 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 30.000 likes y nos vamos mañana, venga, a tomar por culo, no, no, venga. Let's fucking get this shit done, 30.000 likes y nos vemos dentro de un muy poco. Los directos van a empezar muy pronto. Esto es un bot, esto no es una persona. Es un bot, es un bot. El DF 0578. ¿Qué hay, bots? De hecho, te voy a enseñar ahora una cosa y vas a flipar. Pero este no es un bot. ¿Cómo lo sabes? Es un bot, es un bot, miralo, es un bot. Es un bot. Es un bot, es un bot. Es un bot. Míralo. No, 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 si no me ha matado a mí este, tío. Pero míralo, míralo, míralo como construye. Mira, mira. Es un bot, es un bot. Te lo digo de verdad. Sí. Mira cómo se puede. Sí, tío, es un bot. Es un bot de la season 10 de la que estemos. Es un bot, minion. Es que lo mata, lo mata. No, no, no. Bueno, 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 ¿qué hace un retic? Bro. Es un bot. Es que hace todo como muy esquemático. Sí, pero de repente. Cambia de... Mira, 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 mira. Es un bot. ¿Por qué va a poner una trampa ahí? ¿Por qué va a poner una trampa ahí? Estoy flipando. ¿Aumenta su habilidad? Sí. Dependiendo de la situación, jugando de una manera u otra, este es un bot. ¿Mira, mire? Me estoy flipando Se va la culina Hacia el punto más alto, tío Bueno Ah, que era el bórum, el otro Escúchame, es un bot Bueno, a ver, han sacado un modo que es El modo, definitivamente O sea, a partir de ahora voy a estar todo el día jugando a esto Porque se practica la locura y se pueden sacar gameplays Súper dinámicos, eso sí, es mi primera partida De hoy, ayer, según lo probé Lo grabé y la verdad que el gameplay se ha quedado ahí Un poco con música porque no estaba ni comentando ni nada Pero hoy voy a jugar Hablando y sí que es verdad que estoy frío Así que no me juzguéis Pero bueno, vamos a intentar darlo todo, mira, este es un otaku Y es el primero que nos tenemos que cargar, ese de ahí Míralo, míralo como corre, ese, ese, ese Mmm, ¿cuál más? Este también, este también tiene que irse rápido Y inclusive este de ahí Esos son los cuatro, tres, cuatro que tenemos Que tenemos que vigilar Los otros, pues de momento, por los picos que estoy viendo ¿Te imaginas juzgar así a la gente en plan En plan tomártelo en serio? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo De estereotipos de esquina ¿Te imaginas? ¡Vamos! Let's go, va, concentración Iniciando juego ¡Vamos! Let's go A ver qué me dan, a ver qué me dan ¿Cómo no? Una táctica El día que empiece con una pam Yo te juro que voy a hacer un ritual sadanigo Vale, vamos, ok Necesito cargarme uno Me hago uno rápido Ay, casi me encierro, eh Buena, buena Así que podemos pegar, tío Ah, sí, sí, la había cerrado Bueno, no sabía que la había encerrado En plan, no estaba seguro, tío Qué escopeta tan dao, tío No te han dado escopeta Joder, qué duro, tío Pero sigue siendo duro para mí, ¿no? Porque el señor Khan ¡Uh! Vaya, aquí me acaban de regalar ¡Hola! Como enchufa ese pavo, ¿no? Pasa que este tío tenía también una mierda de escop... Madre mía, vaya mierda de sitio, ¿no? Mira, mira, mira estos aquí ¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo va la fiesta, no? Y yo es que vengo aquí a matarlo siempre No, 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 no Joder, macho Me tienen que dar con una tigre por atrás siempre, eh Es en plan, si no... No soy yo A ver, rápido Rompe esto Que ya necesito Me da igual que me esté quitando vida La pam No, pues sí que dan pam, eh El día que me den una pam Va a ser esto increíble, tío Ok, a ver ¿Dónde? Madre mía Dame el francochetado No me lo vas a dar, ¿verdad? O sea, estás jugando a no dármelo Madre mía, tú Ok Y no tenemos nada más de vida Bueno, no lo voy a usar de momento Espérate, espérate ¿Qué tenemos aquí? Unas cards Vaya, vaya Vale, vamos, va Let's go Aquí se están reventando Y yo no estoy formando parte de ello Y me estoy ya poniendo Inclusive nervioso Ok, tenemos mats Y tenemos de todo, ¿no? Vale, vamos allá Tenemos lanzadera Uh, mira que tenemos ¿Qué me estás disparando tú, no? ¿Tontín? ¿Qué quieres? Que te parta la cabeza, no Eso es lo que quieres Siempre suena muy agresivo lo que digo Pero yo os prometo que no lo digo Con la intención de sonar agresivo Yo os lo prometo eso Ok, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Pon esto aquí Vuela, pequeño, vuela Hola, vaya combo, ¿no? Usas eso, luego el otro Vas volando Vas flying por el mapa Uh, este es bueno Este pavo No es nada malo Oh, qué maledict, bro Uh, qué buen tiro Madre mía, no estoy arriba ni nada Uh ¡Pam! ¡Bro! Vale, 115 Perfecto Uh Bro, cómo no estás muerto Muérete ya ¿Dónde está? Lo acabo de perder de vista, bro Es que su arma dispara de más lejos Dios malo ¿Dónde está? Míralo Que nos va a disparar otro Tío, tanto ha bajado Estoy flipando Vale, mato a este Me da la vida ¿Tienes más vida tú? Pequeño No, no tienes, ¿no? Voy a usar esto para irme rápido Pero este pavo a qué juega Si le tiro esto, ¿qué pasa? Ah, que tiene lo de volar Sí, pero yo tengo aquí un mando, ¿sabes? De la play que he conectado antes Vamos a poner esto Lo vamos a volver a hacer Hostia, no tengo match casi Ah, mira quién es Hola, tío Uh Vale, tiene un arma mejor que la mía Para esta distancia Hostia, ahí también Está muerto tú Vamos a hacer un trickshot Bueno, espérate porque mi vida no está No está para hacer ¡Pam! Un quizco habría estado bien Ahora le he perdido, tío Chavales, tengo que asegurar esta partida Porque yo seis kills Me gustaría ganarla y además Así que se entiende no mucho Uy ¿Cómo está poniendo rampas ahí? Este pavo va a hacer el ping, ¿eh? No entiendo a qué está jugándose el pavo O sea, no entiendo nada Estaba poniendo rampas Que yo me pensaba que estaba en un sitio Por donde lo estaba poniendo Y el tío estaba a tomar por culo Bro, que clase de ping es ese No entiendo nada Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? Espérate La nueva skin Galaxy S Max Plus Esta creo que es menos exclusiva Pero, ¿eh? De todas maneras Incluso me gusta más esta Mira qué te digo La ronda uno comienza en adelante Oye, mira Me salen las armas Me salen las armas directo No como antes Pero igualmente La táctica La buena táctica, ¿eh? Que yo luego mato al primero Y tiene una pam O sea, que igual que me ha tocado una táctica Desde el primer día que empecé a jugar esto Te puede tocar una pam, ¿eh? A mí no me la dan ¿Sabes qué es lo que te he... Uh Amigo No me meto... No, no, no Madre mía, ¿qué has hecho, tío? Es que lo bueno es que ni siquiera lo sabes, ¿eh? Ni siquiera lo sabes lo que has hecho ¿Qué arma tenías? Ah, que tenías una escopeta A ver, adiós, tío Lo siento mucho Pero estás muerto Dame el subfusil este que es mejor No, este es mejor Me gusta más, al menos Coge... Mira, el que me está disparando ya Lo siento mucho Pero estás muerto, tío Voy a por ti Pero cagándole No, no Tú no pares Tú no pares ¿Para qué vas a parar? Yo te voy a parar yo, hombre Yo te voy a parar yo No hay ningún tipo Mira, ¿dónde está? No vuelve aquí, vuelve aquí No, no, no No se va estando No, no, no Baja pa' aquí Pa' baja Ahí Muy bien A ver si soy tonto También se puede decir Vale, te tengo aquí Y... Como no estás muerto No lo sabe nadie Que no me van a robar la kill Lo voy a evitar Ah, que te pones eso Ah, que es el de las kill Oye, 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 oye No le dan las balas El bloom, ¿eh? El bloom El buen bloom El buen bloom Oye, esta escopeta no me gusta Prefiero una pan verde, tío Siempre lo he dicho Siempre No, 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 no No me pongas trampa Ahí, bueno Si me la quieres poner ahí Tampoco Estás muerto, tío Pero dame la pan Dame la pan A ver que recargue un segundo Un segundo El que está ahí fuera Dame la... ¡Hostia! He pillado la pan La he pillado Están muertos Están todos muertos Abre, 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 abre Ahí Perfecto Uno muerto El otro Ahí está No puedo darle Porque no veo nada por la zona Se ha tirado Con que se ha... Madre mía La peña Pero... Este tío Muy, muy bueno Me sabe mal decir Que no... Que no tiene... ¡Bro, cómo estás vivo! ¿Cómo puede ser que estés vivo? Ah, que sigue... Que sigue vivito y coleando el pavo Bro, yo no entiendo, tío Lo que hay que hacer para matar a una persona Dame la pan azul ya de una vez Dame la pan azul Dame la pan azul Que yo haga así Y... ¡Pam! Que poco lo quita Bueno, a ver Ahí sí que me confía un poco ya Pensando que le iba a quitar más de 14 Ah, que hay un tío aquí dentro Es conmigo No Qué feo Pero mira quién es El de la skin Oh, y por aquí no te puede tapar, tío Abre, abre A ver si tienes huevos ¡Pam! ¿La voy a matar con esto o no la voy a matar, no? Joder, cómo cuesta dar con eso, bro Ah, que sí Oh, Dios Lo siento A ver Lo siento En parte no lo siento La verdad Especinamente Os montáis ahí Y esperáis que suba, ¿sabes? Venga, para abajo, hombre Ya, que vas en... Sí, sí Tú tírate Molaría que me hiciera un 200 Ahí, ahora Le he puesto el cono, ¿no? Imposible que no Es bueno, es bueno Ahora sí que le he puesto el cono Pero sí que es verdad Que el tío sigue siendo Bastante bueno ¿Llegaron la altura? ¿No todavía? Venga, abre, abre, abre Uh, que muera el cono Pero yo, ahora mismo Sí que es verdad Que ya te tengo el high Así que podría ser Que te lo tenga Sí que es verdad Que lo que acabo de hacer A mí me sabe mal Pero ha sonado bastante A porno, ¿eh, tío? Uh, estás encerradito Uh Bueno, nada Se ha quedado una tarde, ¿no? No Me han robado la kill Pero de una manera tan guarra Que me siento mal, tío Hola, tío ¿Qué tal? Pero ¿Dónde? ¿Pero por qué es suyo todo? Si el que estaba poniendo estructura ¿Será yo? Hola Hostia, he fallado Vale, a ver Hay que recargar Y matar a ese tío Lentamente Le quitamos ahí un tiro Le ponemos Uh Pa Oh, buen ping, ven Buen ping, ven No tengo balas Déjame recargar un segundito Rápidamente Prrrra Pa Pa Uf, tío Que fallao Ven aquí Ven a casa Me cago al porco Ja, ja Let's fucking go ¿Quién manda aquí? Hola, tío Muerto uno ¿Qué va a hacer un jibshot, tío? Otra Bro, estaban a un metro de distancia No se estaban pegando Esto es inverosimil, ¿no? Cuento Let's fucking go Go to your magic game, Africa Let's fucking get it Let's go Go ¡Gracias!